El Real Zaragoza Tras guardar descanso en el día de ayer, el Real Zaragoza ha vuelto al trabajo esta mañana en la ciudad deportiva para comenzar a preparar el siguiente encuentro de la Liga Smart Bank frente a la agrupación deportiva Alcorcón. En este entrenamiento, dirigido por Juan Ignacio Martínez, Valentín Bada ha realizado su primer ensayo como jugador del conjunto aragonés. El argentino, junto a sus nuevos compañeros, ha llevado a cabo una sesión centrada en el balón y en la táctica. Mañana viernes, el equipo blanquillo se ejercitará en el Estadio de la Romareda, donde continuará afinando su puesta a punto para buscar el triunfo en el choque liguero de Santo Domingo.